Advertencia de riesgo Invertir en productos apalancados conllevan a un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos con un nuevo video. Y en este video les voy a explicar algo que generalmente les enseño. Es un truco que yo utilizo en mi selección diaria de pares para operar. Es algo que yo les enseño a mis alumnos de la mentoría personalizada. Yo no se los voy a enseñar con el detalle y la profundidad que se los enseño a ellos, obviamente porque esto forma parte de una capacitación que las personas que hacen la mentoría digamos desarrollan conmigo, es todo un proceso. Pero me gustaría compartir gratuitamente algunas cosas de mucho valor que yo les enseño a mis alumnos de la mentoría personalizada en las sesiones privadas semanales que hacemos de trading. ¿Ok? Trading y preselección. Recordar que las personas que quieran ingresar a la mentoría personalizada conmigo lo que deben hacer es mandarme un mensaje por telegram aquí en alguna parte del video o aquí arriba va a salir un enlace en donde ustedes me pueden enviar un mensaje por telegram y yo les doy información acerca de cómo entrar a la mentoría personalizada conmigo. ¿Ok? He abierto las inscripciones nuevamente así que los espero a quien quiera formar parte de ese entrenamiento que es bastante más profundo. Pero para las personas que me siguen en el canal les voy a regalar este conocimiento que es un conocimiento bastante profundo y lo voy a compartir con ustedes. Bien, bueno, probablemente cuando... Esto se los digo de antemano probablemente cuando vean este video por ahí les parezca en principio que esto que les voy a decir les puede sonar un poco tonto. Es decir, la verdad que no me dio nada de... interesante, pero les puedo asegurar que si lo miran con detenimiento lo miran en backtesting, lo aplican en la forma correcta esto les puede ayudar muchísimo es algo que a mí me ayudó muchísimo siempre. ¿Ok? Básicamente se trata de lo siguiente cuando ustedes van a utilizar estrategias de breakout de entradas en velocidad por ejemplo, en el caso de la estrategia que yo les he enseñado gratuitamente que de hecho si no la conoces y es la primera vez que llegas a un video mío ahora aquí en el video va a salir un enlace para que puedas ir a ver la explicación completa de mi estrategia gratuita que he explicado en el canal de YouTube. ¿Ok? Pero si ya la conoces sabrás que hay una forma de entradas que son entradas en velocidad es trading digamos pareciera que es un trading persiguiendo al precio pero no es así o si no estrategias de breakout con un buen con un buen respaldo de fondo un buen análisis de fondo básicamente este truco es para estrategias en donde uno necesita momentum en donde uno ve que el mercado ya está activo y quiere ver si puede participar de ese movimiento o ya es tarde ¿Ok? Entonces para ese tipo de estrategias hay un elemento muy muy importante cuando yo voy a tratar de participar de un movimiento que ya está activo es tremendamente importante que yo sepa que ese movimiento está acompañado por manos fuertes por lo que se llama dinero inteligente dinero institucional bancario como lo quieran llamar si uno no encuentra que ese movimiento está acompañado por manos fuertes probablemente no funcionen entradas no funcionen entradas en esa dirección ¿Ok? en la dirección que nosotros queremos ir no quiere decir que el truco que les voy a explicar les va a filtrar el 100% de los casos que no es así tampoco quiere decir que este truco les asegure que ustedes van a ganar tampoco es así sabemos que en trading no es así pero les va a ayudar a entender es uno de los de las pistas si se quiere de las huellas que dejan las manos fuertes que no pueden ocultar es una de las huellas que dejan no es digamos es una forma de determinarlo no quiere decir que siempre sea de esta manera es una forma de ver las cosas ¿Ok? entonces el tema es el siguiente para que yo ver si tengo participantes grandes en el mercado si hay un sesgo que está acompañado por manos fuertes es muy importante revisar la volatilidad pero la volatilidad que les voy a enseñar a revisar no es con ningún indicador ni nada que se le parezca es solamente mirando velas y velas del time frame diario ¿Cómo es que es eso? por ejemplo voy a poner acá vamos a colocar este gráfico que está en una hora lo vamos a colocar en un día nosotros vamos a tradear en el intradía en 15 minutos en una hora pero para ver esto hay que verlo en velas diarias porque les va a ser más fácil entonces vamos a poner esto en un día y aquí tenemos el gráfico diario ¿Qué es lo que a mí me interesa ver? si yo estoy en esta vela que es el día de hoy en donde yo quiero participar a mí me interesa ver la vela del día anterior y la vela del día anterior a la anterior o lo que es lo mismo del día de antes de ayer o sea las dos últimas sin contar la de hoy las dos últimas velas diarias ¿Qué tiene que haber preferiblemente y esto no lo van a encontrar siempre así obviamente y tampoco les va a asegurar nada simplemente es una cuestión de observación ¿Qué tiene que haber aquí básicamente? lo que nosotros buscamos en esta parte es que la vela del día anterior sea más grande en rango total contando las colas y todo bien cuerpo y colas sea más grande en rango a la vela de el día de antes de ayer bien es muy simple la vela de ayer en rango contando velas y cuerpo y todo tiene que ser mayor en amplitud que la vela de antes de ayer ahora ese es uno de los requisitos pero obviamente está la dirección de por medio es muy importante que nosotros veamos la dirección de por medio hacia la cual queremos ir si nosotros queremos ir por ejemplo aquí supongamos que por nuestra estrategia de breakout de lo que sea nosotros queremos ir en esta dirección queremos ir para arriba por nuestras hipótesis o por lo que fuera nosotros necesitaríamos que este crecimiento de volatilidad porque nosotros aquí vemos que la vela del día anterior del día viernes fue mayor en amplitud que la del día jueves tenemos un incremento de volatilidad entre esta vela y esta vela pero el problema que tenemos aquí es que el aumento de volatilidad no es en la dirección básicamente de la cual nosotros queremos ir nosotros si queremos ir para arriba lo que hubiese sido ideal es que la vela del jueves sea así y la vela del viernes sea así más grande pero que vayan en la dirección que yo quiero ir entonces si yo estoy hoy aquí estoy en un escenario en donde podría continuar al alza porque un incremento sucesivo y continuo sin interrupción de dos velas en la cual se incrementa la volatilidad de una a otra nos puede ojo escuchen esto que les digo nos puede dar la idea de la presencia de lo que sería manos fuertes ok ahora bien esto les puede dar a ustedes un sesgo importantísimo porque es mirado en el time frame diario es un ojo digamos más que nada institucional esto no es para mirarlo en time frames menores por ejemplo fíjense acá este ejemplo de aquí fíjense esta vela de aquí del día 16 de octubre aquí la tenemos esta vela del día 16 de octubre observen las velas del día 19 de octubre ok esto es el corte del viernes y el lunes de la semana anterior fíjense la vela del 16 de octubre miren la amplitud que tiene contando colas cuerpo y todo y fíjense la del lunes la amplitud que tiene contando colas cuerpo y todo tienen este diseño que yo les acabo de dibujar acá hay un incremento de volatilidad y en la dirección en la dirección que yo quiero ir bien no es lo mismo que esto de aquí porque aquí hay un incremento de volatilidad pero las velas están entrelazadas incluso este aumento de volatilidad fue una ruptura hacia abajo y no hubo ninguna ruptura hacia arriba entonces esto es un incremento de volatilidad pero no me sirve para validar una entrada al alza si miramos este tipo de filtros ok por eso es que hay que tener coherencia de que no todos los incrementos de volatilidad de un día a otro me van a dar una entrada en el tercero tiene que ser un incremento de volatilidad de dos velas diarias en la dirección que yo quiero entrar se entiende entonces ahí en este punto esto fíjense lo que pasó un incremento de volatilidad en la dirección con fluidez en la dirección que yo quiero entrar por ejemplo aquí si yo quería entrar al cista este día de acá el día 20 de octubre tenía el respaldo de que había habido un incremento de volatilidad los dos días anteriores respetando la dirección o sea las velas eran fluidas hacia arriba entonces aquí este día el 20 de octubre yo tengo grandes probabilidades de que mis trades al alza funcionen eso de por sí ya les va a dar un muy buen enfoque y un muy buen filtro cuando ustedes quieran entrar en una dirección y quieran comprobar si están acompañados de manos fuertes una de las comprobaciones más más poderosas que he encontrado es esta aumentos de volatilidad del día anterior y del día de antes de ayer en la dirección que yo quiero ir hay otros casos especiales en los cuales este filtro también funciona y pero ya es más riesgoso digamos este que le mostré aquí abajo es el ideal lo mismo para a la baja no es cierto pero fíjense lo que pasa acá aquí este día nosotros tenemos una vela el día 12 de octubre tenemos una vela muy pequeñita de un rango muy pequeño pero es levemente verde ok y una vela roja muy fuerte muy grande mucho más grande con respecto al día anterior entonces esto es un aumento de volatilidad bien que aunque tenga dos velas de distinto color una verde y una roja es un aumento de volatilidad en la misma dirección se entiende porque fíjense que los máximos y los mínimos de las velas son fluidos hacia abajo entonces por más que esta vela sea pequeñita verde este aumento de volatilidad es un aumento de volatilidad en la misma dirección entonces quiere decir que aquí puede haber participación institucional hacia abajo y en el día en el tercer día que sería este el día 14 de octubre yo podría haber tenido entradas exitosas a la baja aunque no fue demasiado fluido ok por eso es que les digo que es les va a dar una un enfoque y una ayuda muy importante para detectar actividad institucional pero no es el santo grial como digo siempre ok hay cosas que fallan y hay un aspecto sumamente importante muchas veces cuando yo vengo digamos exactamente lo contrario cuando yo tengo un descenso de volatilidad bien es todo lo contrario ojo con entrar ahí por ejemplo en este caso fíjense que entre esta vela roja y esta vela que es una especie es verde pero es una especie también de vela de indecisión ahí bien entre esta vela y esta vela esta vela de este día es más chica que esta vela de acá entonces aquí hubo un descenso de volatilidad en la misma dirección porque las velas son fluidas bien máximos y mínimos en la misma dirección yo en el tercer día por más que que es este día el día 15 por más que aquí podrían haber funcionado yo prefiero mantenerme afuera de las entradas en corto no quiere decir que voy a ir en largo sino que me mantengo afuera de las entradas en corto porque hubo un descenso de volatilidad en esa dirección ok mismo lo que pasó acá fíjense la vela del día 20 de octubre comparada con la vela del día 21 de octubre la vela del día 20 de octubre en rango total es más amplia que la vela del día 21 de octubre entre esta vela y esta la vela del día 20 y la vela del día 21 hubo un descenso de volatilidad en esa dirección por eso es que yo me mantengo en este día al margen de las entradas al alza ok entonces en resumen lo que uno debe buscar es cuando quiere entrar en una dirección y quiere verificar si está acompañado por manos fuertes una de las comprobaciones que no les va a asegurar nada simplemente les va a dar un enfoque bastante certero es encontrar un aumento de la volatilidad como se encuentra tomo la vela del día anterior y tomo la vela del día de antes de ayer si la vela del día anterior es más grande en volatilidad en rango en contando colas y cuerpo y todo que la vela del día antes de ayer y van fluidas en la dirección que yo quiero entrar o sea no están entrelazadas ni nada sino que sus máximos y sus mínimos van respetando esa dirección yo puedo considerar que mi movimiento puede estar acompañado por manos fuertes ok y caso contrario si hay un descenso de volatilidad en esa dirección yo puedo saber también que ese día no quiero entrar en esa dirección porque el trading no es solamente saber cuándo entrar sino saber cuándo no entrar si te interesa conocer más en profundidad sobre timing sobre apoyo institucional sobre el momento exacto de hacer tu entrada sobre los setups que operamos en las sesiones semanales privadas con los alumnos de la mentoría personalizada lo único que tenés que hacer es mandarme un mensaje por telegram con alguno de los que está aquí en la descripción o aquí en el video ha salido también los enlaces para que yo te diga cómo ingresar a la mentoría personalizada que es una mentoría de por vida no tiene límite no tiene finalización y te enseño y te enseño a operar exactamente lo que yo opero en mis cuentas ok así que espero que esto te haya servido de te sirva de mucho de mucha utilidad que te sea de mucha utilidad que te sea de mucho valor para tu trading y bienvenido o bienvenida si querés ingresar a la mentoría personalizada que yo brindo que tengan un excelente día y nos estamos viendo en el próximo video chau chau